No puede ser, la madre de Heolin está aquí. ¿A quién habrá venido a buscar? Es increíble, es ella. Bueno, hay que averiguarlo. ¡Hey, artistas y simmers! Por fin estamos de regreso después de varios ejercicios. Bienvenidos aquí al noveno episodio de nuestra serie de Pobre y Arrica. Ustedes ya saben que se quedó suspendida por un tiempo por lo que le pasó a la laptop. Y el día de hoy les traigo un tema muy importante que va a ser la llegada de los padres de Heolin. Como lo vieron en el video, estos son los padres de Heolin en su versión actual y en su versión más juvenil. Porque la versión juvenil va a contar la historia de cómo fue que los padres de Heolin se conocieron. Pero todavía no tengo muy bien desarrollado ese concepto. Por tanto, apenas estoy trabajando en ello. Y por ahora vemos que Heolin está aquí cuidando lo que es el hotel. Y pasando de otro lado, por fin vemos aquí a Helen y a Heon Lee. Los padres de Heolin, que si ustedes no lo saben, vamos a recordar rápidamente la historia que cuenta la leyenda hace tiempo. Que Heolin vivía en otro lugar del mundo, casi por continente asiático. Por continente asiático son sus padres, entonces ellos tenían un restaurante. Un día tuvieron una masacre, ocurrió un incendio. Y ese incendio le causó mucha inquietud a su padre ya que tenía problemas con personas malvadas. Y esto mismo hizo que por ese temor de que tuviera que hacerle algo a su hija, le dijo toma este dinero y vete. En el transcurso de regreso, acá alejándose Heolin de su país, perdió muchas cosas en el vuelo. Pero, pues ella estuvo bien, eso es lo importante. Y esa es la razón de el por qué Heolin Lee vino a dar aquí a William Crook. Sus padres tuvieron algún indicio de que pudo haberse venido a este lugar, solamente ellos saben. Su madre no estaba cuando aconteció este hecho, por lo que su padre se preocupó más por Heolin que por su madre, porque ella estaba afuera. Ella era representante de artistas, pero también, por ende a que la fueran a enredar en más problemas, decidió mejor dejarlo todo y venirse aquí con su esposo. Y venir a buscar aquí a su hija para intentar hacer otra nueva vida. Y por supuesto veremos pronto el desenlace de esta serie, que para esta serie yo quiero adquirir la expansión de A Trabajar, para que de esta manera podamos cumplir el sueño de devolverle aquello que le han quitado esos mafiosos a la familia de Heolin. Y de alguna manera también para cumplir el sueño de Heolin. Todavía no está muy claro su sueño, pero sea cual sea, esa expansión nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, pues como pueden ver aquí estoy trabajando en lo que es en la casa de los padres de Heolin. No me gustaba como estaba recientemente, por lo que tuve que modificar esto, esto y aquello. Y ahorita estoy trabajando ahí, es como estoy poniendo una pequeña pistazo cinematográfico de todo lo que suelo llevarme cuando construyo estas casas, porque es un verdadero dilema todo esto. Paso la mayor parte del tiempo aquí decorando, pero yo creo que hasta ahora todo va bien. Digamos que es una casa por lo tanto sencillita, y quiero aclarar que aunque los padres de Heolin ya van a estar aquí, ellos no le van a dar ningún tipo de dinero a Heolin, ella ya se independizó. Entonces, el dinero de sus padres es aparte, solamente quiero que sepan eso. Y la razón por la que sus padres tienen dinero fue porque como su mamá tenía algo de dinero antes de que pasara toda esa tragedia, y como les conté que ya no estaba cuando sucedió esto, por esa razón, ella sí cuenta con dinero. Efectivamente, ahora estamos llevando a cabo lo que es el comité de bienvenida. Muchos amigos de Heolin han venido, y la madre de Heolin, por supuesto, conoce a sus compañeras, porque ellas estuvieron juntas en la Academia de Actuación, y cuando Heolin iba a debutar en el lado artístico, por supuesto, esto nunca se llegó a concretar, y por esa razón se distanciaron y así, pero ahora quizá los planes pueden cambiar para ella y para su familia. Eso que ni qué, pues hay que verlo. Claro, y pues, después de esto, yo creo que vamos a hacer una fiesta de bienvenida para Heolin, para recibirla. Estos días no he hecho mucho con Heolin, así que a continuación les he preparado como un pequeño popurrí de todo lo que he jugado con ella. En realidad, este capítulo solamente es un poco introductorio a lo que es la presentación de que sus padres han llegado aquí. Como ven, les estoy tomando pequeñas evidencias de cómo es que ella ha ido ganando dinero, por qué hay duda en esto, y por qué muchos de ustedes, por esa razón, no querían que ella trabajara, porque era trampa y aquello y el otro. Esto simplemente lo hacía con la simple razón de que ustedes no tuvieran ese aburrimiento de estar viendo lo mismo. Pero claro que ustedes son los que deciden y mandan aquí, y pues yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo para llevarles lo mejor a ustedes. Y de esa misma manera, como pueden ver, mi sim y el sim de Heolin han sabido relacionarse muchísimo más, por lo que me hace muy feliz, ya que mi sim muy raramente se lleva con las personas, al igual que yo en la vida real, muy extrañamente tengo... Tengo... Las sustan tan estrechos con algunas personas, pero con las que de verdad lo tengo, la verdad es que están muy bonitos. Ay, si tú ándale, ¿por qué no vienes aquí a recoger tu café en vez? Se vino de la calle esta niña y en vez de que venga aquí a limpiar, se pone aquí a boxear. No va a ser luchadora profesional ni mucho menos, pero le compré un saco de boxeo para que vaya agarrando su forma, la que tenía normalmente. No es porque en realidad me moleste como es ella, yo creo que todos somos imperfectos y pues todos somos bellos, en realidad todos los cuerpos son bellos. Pero lo hago porque ustedes saben que en la industria de la música del K-Pop tienen como que sus estándares, entonces si ella quisiera dedicarse a algo así, necesita cumplir ciertos estándares para entrar ahí. Y pues más que nada para que también tenga buena salud. Así que yo creo que este saco de boxeo le va a ayudar muchísimo. Estos días han estado lloviendo y quizá para ustedes se les hagan algo raro las estaciones, el que sean tan largas, pero en mi opinión yo las dejé con una amplitud más larga de días, porque en la vida real, a cada cuánto cierto tiempo es el cambio de estaciones, pues es en realidad cada tres meses, por lo que para tratar de hacer que se apegue a la vida real, tomé esta idea y dije necesito adaptarlo al juego para que más o menos se vea que en realidad pues se está asimilando demasiado a la realidad. Como ustedes lo saben, es un juego de simulación que todavía no tiene ese grado de perfección, de exactitud como en la vida real. Puede fallar en algunas cosas, pero aún así las cosas con las que suelen salir estos sims son bastante contradictorias. Aquí estamos reproduciendo varios cuadros, cosechando, haciendo arreglos. Es una de las maneras en las que Heolin está ganando dinero para que ustedes no se disgusten y estemos llevando el reto casi, casi como es. Pero igual hay que cambiarle algunas cosas para darle un poco de salseo a la serie y que no se vuelva tan aburrida ni tan monótona. Monótona, creo que algo así va. Vale, muy bien, yo voy a sacar la basura porque mi amiga Heolin no lo hace. La voy a ayudar con eso. Ay Dios, que feo está relampagueando. Y casualmente ya casi se viene la temporada de lluvias y yo la primera vez que escuché los truenos aquí en los isms me aterreo un montón. Y la verdad es que se viene la tierra de escucharlos también en la vida real. Muy bien, Heolin recoge todo. Ahorita tenemos $1779 pesos y vas a venir aquí y vas a vender este cuadro. El estilo de sus cuadros como que es muy, muy diferente. Debería de tener como que ya un nivel de pintura exacto, pero en realidad no. Así que bueno, tenemos $198 simoleones por ese. Aquí estamos vendiendo todo lo que hemos recolectado de las verduras y de las frutas que se están dando en esta temporada. Aunque en realidad estaciones, la desventaja que tiene es que cuando, es que las cosechas se van con la temporada de, con la temporada, con la estación. Entonces cada planta tiene como su estación de florecimiento y así. Entonces ciertamente cuando llegue el invierno, cuando llegue el verano, van a haber plantas que no se van a dar. Por lo que va a ser una gran desventaja. Y no vamos a poder confiarnos tanto de lo que son las plantas. Para que, pues, lo sepan. Y era una de las razones por las que Hiolin tuvo más dinero en el juego base. Sin ninguna expansión porque, pues, todas las plantas se daban así normales y los días iban normales. Pero bueno, es que en realidad es así. Cada planta tiene su temporada. Pero, pues, ahora en realidad casi todas se dan todo el año. Porque las personas a las que se dedican a vender necesitan vender cierta fruta, cierta verdura todo el año. Por lo que no pueden esperar a que la naturaleza haga lo suyo por eso mismo. Del dinero que teníamos, le hemos comprado a Hiolin lo que es una estufa y un refrigerador. Para ir ampliando lo que es su tipo de casa ideal. Quiere ser una varonesa de una mansión. Pero apenas llevamos 15 mil de 50 mil simulones. Que ese más o menos es el valor que tiene que tener una mansión. Pero hay mansiones mucho más caras de millones, billones, trillones y toda la cosa. Así que puede ser, quizá hay mucho más valor en su mansión de Hiolin. Y bueno, Artista de Simmers, hasta aquí este pequeño resumen. En el próximo episodio, los padres de Hiolin estarán tocando a las puertas de su casa. Oficialmente su padre y su madre se van a reencontrar con Hiolin. ¿Cuál será la reacción de nuestra protagonista? Pues no te repierdas en el próximo episodio para verlo. Entonces, Artista de Simmers, nos vemos.